Señor presidente, señorías, si no fuera tan grave y de consecuencias tan dolorosas, no atreveríamos a decir que las sucesivas medidas de recorte plasmadas por ustedes, tanto en el ámbito del Estado como en el de nuestra comunidad autónoma, constituyen un auténtico folletín, un folletín por entregas. Entregas que se repiten sucesivamente e incrementan cada una sobre el anterior, el argumento recortador. Se amontonan en una panoplia de leyes, de planes de reequilibrio y de normas. Solamente en los años 2012, 2013 y 2014 tenemos contabilizadas siete leyes de recorte, además de las respectivas leyes de acompañamiento, que, por cierto, han desvirtuado su objetivo principal de ordenación tributaria para contener medidas múltiples de recorte en todas las materias, en materia de Administración pública también. A todo ello hay que sumar las respectivas leyes de presupuesto de nuestra comunidad autónoma de la región de Murcia. Hemos podido observar cómo se ha sucedido toda una relación de leyes y planes remitidos por el Gobierno regional a esta Cámara o por el Grupo Parlamentario Popular, haciendo de porteador del Gobierno regional, cuyo único objetivo ha sido el de recortar, recortar y recortar. Enmascarado en el título de las sucesivas leyes, con eufemismo, en algún caso algo cínicos, el sentido recortador del contenido de cada una de ellas. Señorías, hoy nos traen un proyecto de ley denominado de modificación de la Ley 13.2012, de 27 de diciembre, de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el ejercicio de 2013 de regulación del devengo de 2013 de la paga adicional de junio de 2014. Un título que, como siempre, es un auténtico eufemismo y convendrán conmigo que parece, por el título, que vamos a cobrar más y mejor esa paga extra. Pues no, no es eso, señorías. Esto que hoy traen aquí tiene su origen en la Ley de Recortes 4.2013, de 12 de junio, que sucintamente expresaba la sustracción, el asalto a las pagas extras por mitades de diciembre de 2013 y junio de 2014. Se suprimen, se eliminan de dichas pagas los complementos específicos y de productividad semestral. La ley que hoy debatimos viene a actuar como una dosis de recuerdo de los recortes que ustedes vienen aplicando en general y de los que, con insistencia y tenacidad, han infringido a los empleados públicos hasta devaluar sustancialmente sus retribuciones y sus condiciones de trabajo. Cuando llegue 2014 y en junio el señor Valcárcel se coloque en la lista europea, los ciudadanos de esta región se acordarán ese mismo mes de él muy intensamente, porque en ese mismo mes se producirá un recorte de sus retribuciones en el ámbito de la Administración regional. Piense bien eso, señor consejero. Es sencillo lo que ustedes pretenden, señorías. Estando como están determinados a llevarse por delante las pagas de diciembre de 2013 y de junio de 2014 y ratificada esta circunstancia por la ley a la que me he referido, se dan cuenta que el devengo de la paga extraordinaria de junio de 2014, lo que concierne al complemento específico y de productividad semestral, está fijado desde el 1 de diciembre de 2013. Y, claro, para arreglar eso, para eliminar esas circunstancias, hay que modificar la ley de presupuestos, la actual, la de 2013, en el texto articulado, santificando así legalmente el trinque de las retribuciones de la paga extraordinaria de junio de 2014. Estamos ante una modificación del presupuesto de 2013 para dar cobertura legal –yo sé que no les gusta a ustedes el término, que la vamos a hacer– al politrinque de las pagas extraordinarias de los empleados públicos de diciembre de 2013 y junio de 2014. Se trata de recortar las pagas extraordinarias de los empleados públicos de esas dos fechas, las retribuciones que no corresponden al sueldo base o a los trienios o al complemento de destino. Este hecho ratifica, además, el carácter de irretroactividad de las normas no favorables y restrictivas, retroactividad que sí aplicaron cuando sustrajeron la paga de diciembre de 2012. Y por eso ahora mismo hay contenciosos judiciales reclamando esas cuantías equivalentes a 45 de los 180 días que se sustrajeron en ese momento. Dentro de su imaginario de recorte han tenido ustedes, desde el principio, una fijación, una predilación importante, un fotograma fijo y de fácil acceso, una tecla cómoda, un tallo tierno al que meter mano con impunidad y facilidad. Y me estoy refiriendo al sector de los empleados públicos. Aquí han centrado gran parte de los recortes del gasto que vienen llevando a cabo y se han dirigido a sus retribuciones, a sus derechos y a sus condiciones de trabajo que han mermado de manera sustantiva. Cuando plantearon la ley de recortes de las pagas extras en junio de 2013, que da origen a la que hoy debatimos, lo hicieron, como siempre, justificándose en la necesidad de conseguir el objetivo de déficit. Hoy ratifican esa decisión al mismo tiempo que observamos el fracaso en el cumplimiento del objetivo de déficit. Ustedes vienen utilizando las medidas de recorte que afectan al capítulo 1 con la intención casi exclusiva de maquillar el resultado anual del déficit. Y no llegan a entender que, haciendo esto, están ratificando y certificando, al mismo tiempo, de manera clara, el fracaso de su propio objetivo. Se lo diremos una y mil veces. Tienen, ustedes, siguen teniendo y siguen no queriendo ver el efecto que este tipo de medidas tiene sobre el conjunto de la economía regional, sobre el empleo, sobre la demanda comercial, sobre la retracción del consumo, sobre el pequeño y mediano comercio, en definitiva. Estamos hablando de miles de empleados públicos y las cuantías de la sustracción directa de su salario alcanzan cifras importantes que inciden, además, en sus vidas, directamente en otras cosas, como en el circulante comercial o en la demanda comercial interna. Más de 100 millones de euros supuso la sustracción de la paga extra de 2012. Y la cifra, ustedes, la sustracción de la que viene en 2013 y la de junio de 2014, en 30.800.000 euros cada una, casi 31 millones de euros cada una de las pagadas. Estamos hablando de sustracciones de salarios por valor de un 7,5% en 2012 y en torno a un 3% en 2013 y en 2014. Salarios efectivos de los empleados públicos, señorías. Tal como venimos manifestando y también como ratifican los resultados económicos de esta región, este tipo de medidas tiene un efecto negativo y expansivo y pernicioso en el conjunto de la sociedad que vuelve a interiorizar de manera individual y de manera colectiva que el estancamiento de la situación económica es un hecho provocando al mismo tiempo una situación de inseguridad y de incertidumbre en relación con los ingresos de aquellos que tienen la suerte de tenerlos. La evolución de nuestra economía regional después de la acumulación de recortes ofrece un panorama desolador, señor consejero. La riqueza global de esta región, nuestro Producto Interior Bruto, ha descendido 2.000 millones de euros en tres años. Nuestra deuda se encuentra en 5.140 millones de euros, superando con crece el presupuesto total de nuestra comunidad autónoma y suponiendo un 327 más que la deuda que teníamos en 2010. Nuestro funcionamiento y viabilidad económica como comunidad autónoma está vinculada al rescate del Estado. Nuestra financiación externa se limita casi exclusivamente al Fondo de Liquidez Autonómica y al Plan de Pago a Proveedores. Tenemos que dedicar 100.000 euros cada hora, unos 2,3 millones de euros al día al pago de amortización de intereses y capital de la deuda. Los ingresos han caído 1.000 millones de euros en los últimos cuatro años y hay más de 215.000 murcianos y murcianas queriendo y no pudiendo trabajar. Y al Gobierno regional lo que se le ocurre para maquillar el déficit es eliminar o sustraer las pagas extras de los empleados públicos. Una medida que seguramente le habrá supuesto al señor consejero un gran esfuerzo intelectual y me imagino que también físico, debiendo tener en estos momentos entablillado el dedo índice, por supuesto, de la mano derecha de tanto darle a la tecla fácil del recorte a los empleados públicos. Señorías, en materia de personal del sector público, de sus retribuciones, de sus condiciones laborales, no hay más que echarle un vistazo a los diferentes planes de ajuste que ustedes han definido y aprobado en esta Cámara, a la evolución del capítulo 1 de la comunidad autónoma en los últimos cuatro años o incluso a las explicaciones que ustedes mismos dan en el presupuesto sobre la evolución de cada uno de esos presupuestos. El capítulo de personal, el de los empleados públicos, el del presupuesto regional, ha sido el pagano fácil de los desmanes y el del norte económico de este Gobierno regional. Si observamos su evolución, nos percatamos de cómo su reducción ha sido drástica en el periodo que transcurre entre el presupuesto de 2010 y el presupuesto de 2014. Estamos hablando de una caída en términos absolutos de 230 millones de euros, que es la diferencia entre los 1.122 millones del año 2010 del capítulo 1 y los 891 del año previstos para el año 2014. En el año 2014, en el capítulo de gastos de personal, aparecen créditos por valor de 891 millones de euros, lo que supone un 3% menos que en 2013, que hay que acumular al 9% menos que el capítulo 1 experimentó respecto al año 2012. Esta disminución se fundamenta sustancialmente en las medidas de recorte establecidas en diversos planes de ajuste y, muy especialmente, en la relativa a la supresión del abono en el mes de junio de 2014 de parte de la paga extraordinaria para todos los funcionarios y retribuciones análogas en los colectivos análogos de la Administración regional. La valoración de esta sustracción decía que son 30.820.000 euros. Habrá que indicar, además, que en el caso del presupuesto de 2014, señorías, en lo que conciende al personal funcionario, el que soporta la mitad de los recortes es el sector del personal docente. Además de los efectos que ha tenido sobre ese personal, el daño que se le ha infringido al sector con la expulsión del sector público de miles de empleados públicos de ese sector. Lógicamente, la viabilidad y la calidad de los sectores se resiente en función de los medios materiales y humanos que se aportan. Y aquí se está notando de una forma sustancial. En definitiva, señorías, este recorte de las pagas extraordinarias que se planteó hace seis meses y que se ratifica legalmente con la modificación presupuestaria que hoy debatimos es un recorte social y un recorte laboral, además de un recorte económico. No supone ningún ahorro, sino más bien genera nuevamente perjuicios importantes, no solamente a los afectados en primera persona, sino a la economía de la región, por todas las razones que hemos venido degranando en esta intervención. Y no servirá en ningún caso para ayudar o para conseguir el objetivo que lo justifica, el único objetivo que ustedes dan habitualmente, que es el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el cumplimiento del objetivo de déficit. Se fracasará, además o a pesar de esta medida tan dolorosa que ustedes plantean. Y, además, una medida dolorosa que, comparativamente con otras comunidades, comparativamente con otras Administraciones, perjudica de forma direccionada a los empleados públicos de la región de Murcia. Porque no se aplica a nivel nacional ninguna medida de restricción de las retribuciones de los empleados públicos, ni para la paga de diciembre de 2013, ni para la de junio de 2014. Y no se aplica a la Administración local ninguna medida restrictiva de las retribuciones de los empleados públicos para esas dos pagas. Con lo cual, está direccionada exclusivamente, es una especie de decreto dirigido exclusivamente para los empleados públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Una acción específica dirigida a esos empleados públicos. Por lo tanto, señorías, nuestro planteamiento con nuestra propuesta de enmienda de totalidad es la retirada de esta medida. Por inútil, por injusta, por socialmente inaceptable y por incidir en un sector que viene soportando de forma insistente esos recortes de una manera absolutamente discrecional y una manera absolutamente injusta. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Pujante. Buenos días. Gracias.